ya hemos cruzado la puerta ya hemos cruzado la puerta ya llego 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 voy a agarrar una vez ya llego ya llego y ya llego mamon que no e que no que con esto ojo 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 cogerlo cogerlo la tira la tira aguantará cada un poco no 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 que no que llego no do no que broma